Una reunión muy importante con la directora de la Escuela de Enfermería, quien se ha puesto a disposición para poder colaborar en la campaña de vacunación. Así que bueno, estuvimos trabajando contándoles cómo es el plan estratégico y el plan operativo de la vacunación, qué significaban, cuántos nodos va a tener la provincia, son 100 nodos, 500 núcleos de inmunización, y bueno, cómo pueden sumarse estas enfermeras con gran solidaridad en forma voluntaria a esta estrategia de vacunación de la provincia. Así que bueno, un algo bastante interesante y fuimos avanzando también con la directora nuestra de enfermería. Así que en las próximas semanas ya tenemos las personas que van a venir y van a colaborar para poder seguir en este plan, que es el plan, el gran plan operativo de vacunas que vamos a hacer en Tucumán. Nos reunimos con la señora ministra, ya que la Escuela de Enfermería, como parte integrante de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, está a disposición para trabajar y colaborar en distintas instancias que el ministerio necesita, porque además tenemos un convenio de práctica específica en la cual desarrollamos nuestra actividad. Y en este contexto tan adverso, estamos a disposición del ministerio, siempre que las autoridades de la universidad nos autoricen a colaborar en esta actividad que es la campaña de vacunación y en todas las otras necesidades del ministerio, como es la promoción de la salud, para ayudar a mitigar el daño de esta pandemia tan grave.